Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se os dará Por añadidura Aleluya 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 Santo, santo Es el Señor, Dios del universo Lleno está el cielo Y la tierra De su gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Señor, sea tu nombre Venganos la paz de tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Amén Y danos hoy nuestro Padre De cada día Y perdona Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros también Perdonamos Perdonamos A los Que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Mas libranos De todo mal Padre nuestro Perdónanos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor De nosotros Señor Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Ten piedad Señor Ten piedad Señor De nosotros Y danos La paz Ten piedad El pecado El pecado De nosotros Tenemos que no Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo de un puente Y que nada interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Amén Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida Amén La familia celebra el milagro del vino y del pan Amén La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá Amén La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la mía también